Jugaba con carrito de madera Con buen juguete No había de veras El día 25 de diciembre En su arbolito No había sorpresas Al 6 de enero Él se esperaba Pero los reyes Nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre Cociendo ropa No le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas Porque su madre Se las cosía La marca de su pantalón parchado Con maquinita Se la ponía La costurera Había sufrido Pero adelante Sacó a su hijo A los 10 años Ya se imaginaba Lo que entre llantos Había parido A un lado le he rodado 87 Ya le he montado Siendo muy plebe Fue la herramienta Fue la herramienta Que le dio su mano Pa' que empezara A hacer billetes Por su carácter Ya no era un niño Pa' defenderse Ya tenía estilo Y para el chamierón Tal vez jalarse Pelaba gallo Va con los gringos Les pinto bien el 4 Y buena oferta Porque en sus tratos Nunca hay sorpresa Se hizo proveedor En cantidades De lo que mueve Hay saquen cuenta Pusieron trampas Pa' que cayera Pero el venado Llevaba escuela La cáscara del mango mexicano Pa' los diablos Y se la pela Una bolsita y don Julio 70 Prende un tabaco Y el humo avienta Con musiquita vieja Se amanece Pistear en rola Saca la vuelta Con tres palabras Y soluciona Se ponen quietos O quieren bronca Se la ponen fácil Pa' que se arregle Pero al ratero Nunca perdona Ay me disculpa Lo mal educado Porque el muchacho No es presentado Yo solo sé Que se pone el sombrero Cuando se llega El mes de mayo Vine a su padre Y lo respeta Viene a su madre Que lo aconseja De aquí para real Por su cuenta Cor Que ya no sufra La costurera credits . Long Drasure La costurera La costurera Fit Gracias.